En esta parte de nuestro Cartago, cuando hablamos con Armando Guerra, nos queda también pendientes, para desaznarnos y para aprender, el tema de la solidaridad. Ustedes saben que gran parte de las cosas que hace Cuba, por no decir su absoluta mayoría, fuera de Cuba, son absolutamente negadas en los medios masivos de comunicación. Yo les hago una pequeña apuesta. Fíjense, la mayoría de los medios que hablan generalmente contra Cuba jamás van a informar, creo que también responden a un interés de clase no hacerlo, acerca de las misiones humanitarias. ¿Cómo un país del tercer mundo con tan pocos recursos comparte tanto? ¿Cómo el país, tal vez con menos recursos del Caribe, es el que más médicos tiene trabajando fuera de Cuba de manera gratuita? No solamente los cubanos fueron a pelear a Angola para liberar a África del apartheid, para lograr que caiga finalmente Sudáfrica. También fueron médicos cubanos a Pakistán, médicos cubanos en Haití, médicos cubanos en Chile, en el último terremoto. Y así podemos estar hablando todo Cartago. Es más, podemos hacer 400 Cartago con la cantidad de ayuda solidaria que Cuba envía sin pedir un peso a cambio a todo el tercer mundo. No es también una vergüenza para esos países que tienen mucha plata y que le invierten en otra cosa, que no piensan en la solidaridad. Ese gran detalle negado en los medios masivos que siempre hablan contra Cuba. Ese ejemplo, esa posibilidad de faro que ha brindado Cuba durante estos 50 años y que no solo ha sido un ejemplo desde el punto de vista de concepción revolucionaria y política, sino creo que también ha sido un ejemplo de solidaridad, que lo ha venido demostrando durante más de 50 años. Solidaridad no solo con aquellos países que puedan compartir o apoyar la revolución cubana. Presencia de médicos cubanos en Estados Unidos, en lugares tan distantes como Pakistán. Y Pakistán no es un país que pudiéramos decir, desde el punto de vista político, amigo de Cuba. Pero ahí estuvieron los cubanos, ahí fueron a ayudar al pueblo pakistaní cuando tuvieron la desgracia del terremoto. Ya va a ser creo que tres años, si mal no recuerdo. Cubanos están hoy en día en Chile, a pesar de que el gobierno no sea socialista. Cubanos están en Haití, a pesar de que ya todos se marcharon de Haití, porque ya Haití dejó de ser noticia. Ya Haití, en Haití no hay tropas, ni médicos norteamericanos. Y sin embargo, Cuba sigue ahí. Cuba estuvo antes del terremoto en Haití, durante el terremoto, y va a estar en Haití hasta que los haitianos los necesiten. Contra eso también hay enemigos, por lo que eso representa. Porque es esa solidaridad que siempre explicamos y decimos, Cuba no da lo que sobra, da lo que tiene, reparte lo que tiene, sea mucho o poco. ¿Qué más quisiéramos que no existiera el bloqueo? Cuba tendría más, tendría más posibilidades, y estoy seguro que repartiríamos más. Creo que ese es el concepto por el que todavía pueden existir enemigos de la revolución cubana. Pero a diferencia, existen muchos amigos. Y creo que también en eso podemos hablar desde países y gobiernos, hasta amigos en todas partes del mundo. Y que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones durante nuestra entrevista y recorridos aquí en la Argentina, en esta primera visita. Decir que Cuba hoy en día tiene más de 2.125 grupos, casas, movimientos de solidaridad en 151 países del mundo y en los cinco continentes, creo que demuestra que entonces Cuba no es tan mala, que Cuba no está equivocada, que Cuba es un lugar que muchas personas miran como la aspiración de posibilidad de desarrollo, de sociedad, que no es perfecta, como también reconocemos, es una sociedad que la hemos hecho hombres y mujeres, hombres y mujeres que tenemos también el derecho también a cometer errores, pero que sí también en su concepción de desarrollo siempre establece ese principio que hemos establecido como concepto de revolución, que es cambiar todo lo que sea necesario cambiar. Pero cambiarlo para bien, cambiarlo dentro del concepto que es la base de la revolución. No cambiarlo a otros conceptos políticos, a otros conceptos sociales que no defiendan lo que hoy la revolución defiende. Por tanto, el cambio no puede estar para regresar a lo que la revolución combatió. Y ese es el concepto, perdón, que tiene la sociedad cubana en su inmensa mayoría. Vamos a otro corte de nuestro Cartago. Queremos también agradecer a todos los amigos que se comunican con nosotros vía Twitter, vía Facebook y vía obviamente nuestro canal de videos en YouTube donde podés ver todos los programas de Cartago desde que empezamos hace más de un año hasta el día de hoy. Una pausa y seguimos acá por este canal. No dejes que la suerte maneje por vos. Si se puede evitar, no es un accidente. Tema esencial cuando hablamos de Cuba es precisamente el caso de los cinco héroes antiterroristas presos en Estados Unidos precisamente por combatir el terrorismo. ¿Uno podría imaginarse que existe un país en la faz de la tierra que castiga a los que combaten el terrorismo? ¿Uno podría imaginarse que existe una legislación que es capaz de tenerte preso 12 años sin ninguna prueba en tu contra? ¿Uno podría imaginarse que ese país que se, podemos decir, autoelogia como siendo el campeón de los derechos humanos es el país que más ha sembrado dictaduras de muerte y de terrorismo no solamente nuestro continente sino gran parte de lo que es el tercer mundo? Ese país existe, ese país tiene, entre tantas tropelías, atropellos e injusticias que comete todos los días tiene a cinco luchadores presos hace 12 años por haber combatido el terrorismo. Dos de ellos tienen prohibido ver a sus familias desde hace también 12 años. Es el caso de los cinco héroes cubanos presos en Estados Unidos. Y hay que dejarlo bien en claro, sin ninguna prueba, sin ningún delito cometido. Pero ahí están, el Premio Nobel de la Paz tiene la última palabra. Ese proceso que se ha demostrado que en 12 años no ha sido totalmente injusto, que no han sido probadas las supuestas acusaciones por las que están detenidos, ni por las causas que le, es decir, las sanciones que le fueron impuestas, no tienen ninguna correspondencia con eso. Eso no es otra cosa que lo que el gobierno norteamericano ha anhelado durante 50 años. Y a través de ello, ellos representan tener a la revolución sancionada. Esas condenas es porque están condenando a los 11 millones de cubanos, más de 11 millones de cubanos que representamos la revolución. Esas condenas no es a Gerardo Individual, no es a Fernando, no es a Ramón, no es a Antonio ni a René. Es a la revolución cubana. De ahí que entonces, para nosotros queda claro que esa causa tiene un valor político. Están condenando a la revolución cubana. Sienten que tienen juzgada y encerrada y sancionada la revolución cubana. De ahí que ellos tienen un significado puramente político. Ellos significan, los cinco, la revolución cubana. Y de ahí que entonces es la necesidad de que esa causa reciba el respaldo que hemos pedido a todos los amigos y a todas las personas honestas en el mundo. Que apoyen para evitar que esa injusticia siga sucediendo. Ese es el valor que tiene la causa de los cinco para los cubanos. Sabemos que están sancionados allí la revolución. Eso es lo que está en las cárceles en estos momentos de Estados Unidos. Ellos sienten que tienen encarcelada la revolución. Esa es la aspiración que han tenido en 50 años. En 50 años con toda la actividad que han hecho para tratar de evitar la revolución cubana. Por tanto, eso es lo que significa. Y creo que, al igual que fue la causa de Elian, una causa por la que el pueblo de Cuba recibió un respaldo mundial, ya podemos decir que hoy la causa de los cinco se va abriendo como un respaldo mundial y una solidaridad mundial. Esa solidaridad incluso ha provocado que se vieran presionados a hacer una resentencia de tres de ellos. Pero creo que no podemos confiarnos, como lo expliqué también a un amigo acá, en las posibilidades legales del gobierno norteamericano y del sistema de justicia norteamericano, que resulta de verdad muy complejo y que no da garantías para eso. Y si diera garantías, nunca va a dar garantías para la revolución cubana contra la que ha atentado durante más de 50 años. Si no podemos esperar esas garantías legales de un gobierno que ha sido tan hostil con Cuba. No digas este, sino los diez que han transitado. Nos queda, como siempre, mucho material afuera, que iremos recopilando a lo largo, por lo menos de lo que nos quede de los últimos programas del año. Lo que es cierto es que esperamos con este programa de alguna manera que tengas una cercanía, como nos pasa todo el tiempo cada vez que hablamos de Cuba. Aprendemos más y más y más. Aprendemos también que no hay que defender a Cuba de las cosas que hace bien. No hay que enseñar todo el tiempo para defender a Cuba lo que son esas cifras abrumadoras en materia de salud y dignidad humana que tiene un país del tercer mundo con tan pocos recursos. También hay que señalar quiénes son los enemigos de Cuba para entender por qué Cuba sigue siendo para nosotros la isla de la dignidad. Ya volvemos. La fábrica, bajo gestión obrera, para nosotros siempre ha sido, o nos la han vendido así, culturalmente como una utopía, lo que está ocurriendo aquí. Entonces, pues, hemos venido a verlos. Me venía a comprobar que esto es real y está ocurriendo. El escape tenía que estar aquí. Nos lo prometimos y aquí estamos. Sí, señor, sí, señor. La revolución, la revolución.